Este capítulo inicia con una llamada que le hace Miguel a Lucía y le dice que cómo se le ocurre llamarle anoche. Si Paula estaba calmada pero con esa llamada empezó a sospechar muchísimo. Lucía le dice que lo que pasa es que necesita hablar con él porque está muy deprimida y necesita que vaya a visitarla. Y que él es la única persona con la que ella puede hablar. Él le dice que en ese momento no puede hablar porque está en la hacienda y que Paula está en la cocina. Lucía le pide que por favor la escuche. Este le dice que no tiene coartada, que más bien que la llama mañana. En ese momento Miguel sale y se encuentra en el pasillo a Paula de frente y le pregunta de qué le preparó almuerzo. Ella dijo que un belly cocinado y él dijo que sabe que le encanta, entonces le da un beso. Luego Paula se devuelve y huele el teléfono porque tiene la alusión que está utilizando este hombre Miguel. Y anota la fecha en la que vio esta llamada. Daniela llegó a su oficina y la secretaria le dice que su paciente está en el jardín. Y ella le dice que dónde encontró su paciente. Y esta le cuenta que es una taberna del pueblo. Y le pide que le diga a José Manuel que la lleve al taller porque ya debe estar listo su carro. Y además le dice que no habrá terapia con su paciente. En eso se encuentra Sebastián que le dice que si le causó algo de incomodidad el aguardiente de anoche. Esta le dice que no solo el aguardiente, también la música en general, la gente y toda la noche. Sebastián le dice que hoy no está usando su perfume porque tiene un olor exquisito. Y le pregunta que qué le pasa si es que le dan tan duro los guayabos. Que si quiere van al restaurante y se toma algo mientras le da la terapia. Que se puede tomar un caldito que le caería muy bien. Este le dice que la entiende que si se pone a escucharlo le daría un dolor de cabeza espantoso. Y le pregunta además que si podrán terminar eso cuando lleguen a Bogotá. Daniela le dice que no habrá más terapias. Que él lo siente y que van a arreglar cuentas cuando lleguen a Bogotá. Y que por supuesto no le va a cobrar la terapia de hoy. Sebastián le dice que no le importa la terapia de hoy porque la noche que tuvo con ella fue la mejor terapia. Sebastián le dice que él sabe muy bien lo que la está atormentando, que son las reglas de su profesión. Sebastián le dice que él necesitaba ayuda anoche, que estaba en una depresión y ella logró sacarlo. Que además pasó una noche maravillosa, que pudo descansar y que está ahí con la ilusión de verla. Daniela le dice que esos no son los métodos correctos para atenderle a un paciente. Y Sebastián le dice que al diablo con los métodos correctos. Este le dice que anoche vivió la terapia que más necesitaba, la amiga que ha estado pidiendo desde hace muchos años. Y que además siente que está saliendo del foso, que acaso eso no es lo importante. Gracias. 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 Gracias.